Me voy en este tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tomen es mi despedida Muy pronto volveré primeramente a Dios Desea de buena suerte pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así mi tarde yo en volver Y el día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré ¡Ahí te vamos con Paranuel! ¡Y toda la familia me busco! ¡Y este es el bueno! Me voy en este tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente a Dios Bésame buena suerte pedacito de mi vida Bésame de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien calmados Me marcho más feliz Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Aquí me tarde yo en volver Y el día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré ¡Suscríbete al canal!